Dan salida al primer embarque de tomate del invernadero de Santa Rita a Japón. Es un mercado exigente y por cumplir el invernadero con los estádares de calidad, ahora el producto llega al continente asiático, mencionó el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, al dar la salida oficial a este primer embarque San Luis Potosí, Japón. Ante un evento de esta naturaleza, es importante comentar que el Centro de Producción Santa Rita, donde el ciclo productivo 2012-2013, exporta vía la empresa Mastronardi, por primera vez embarques al mercado asiático, los cuales se incluían con las de otras empresas productoras de hortalizas. Hoy como resultado del esfuerzo de técnicos y operarios durante el presente ciclo 2014-2015, este Centro de Producción de Alta Tecnología, al asegurar la calidad e inocuidad de sus productos y el cumplimiento de regulaciones fitosanitarias de un mercado tan exigente como es el de Japón, permite que en conjunto con Mastronardi realice por primera vez exportaciones a ese destino. Santa Rita, gracias, me creo, Juan Antonio. Y bueno, distinguidos inviardados, señoras y señores, este día acontecen cosas realmente importantes en el proceso de recuperación y de modernización del campo de San Luis Potosí. Hoy se consolidó Santa Rita como proveedor de tecnología y de prácticas comerciales modernas a favor de la red de invernaderos sociales y privados que se construyen en nuestro Estado y que aportan una producción en hortaliza fresca superior a las 200.000 toneladas anuales. Y tercero, la agricultura protegida de San Luis Potosí expande sus alcances para llegar por primera vez con sus productos, con el producto de trabajo de las manos potosinas, pues a mercados fuera de nuestro continente como es el caso hoy, de este primer embarque que va destinado al exigente mercado de Japón. El Centro de Producción Santa Rita, en coordinación con la empresa Amazonarri, inicia este día la logística para el envío de pomate de las variedades San Getsuit, Campari, Mifel y desde luego todo ello con destino a Japón. Estos embarques saldrán por vía la Ciudad de México a las tiendas departamentales de Ikegami, Sincho, Kawasaki, Ku, Kawasaki, Ishii y Kanaga, en el país del Sol naciente. Gracias a estos estándares de la más alta calidad y de la confianza que tiene Mastronardi en los productos que se producen aquí en este centro de Santa Rita, por primera vez el 100% de los embarques solicitados a Mastronardi por Costco Japón tienen ese destino final. Bueno, pues en estos momentos se lleva la pedaza de arranque de los primeros embarques de producción final al centro de Producción Santa Rita con destino a Japón. Dar un paso a la modernidad, dar un paso a la exportación, dar un paso más, dar un paso más a la calidad que se produce aquí.